¿Sigue manteniendo la vicepresidenta que no ha habido ninguna mala utilización de los gastos realizados por el concepto de gastos diversos en el año 2014? Para contestar, tiene la palabra la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. La verdad es que lo del tufillo me lo ha puesto usted muy fácil. Lo suyo tiene un tufillo electoral, no, indecente, porque electoral es ir dando la cara diciendo qué pasa, pero no intentando falsear la realidad. Mire, yo estos días que he intentado dar explicaciones en público y en todos los momentos en los que me lo han pedido, y lo vuelvo a dar. Hoy me sorprendía que me volviera a preguntar usted, digo, yo pensaba que estaba ya claro. Bueno, pues no está claro, pues volvemos otra vez. Mire, yo sí le digo que nosotros claramente tenemos un código ético. La Junta de Castilla y León y todos sus altos cargos tienen un código ético, que no solamente lo publicamos, que se ha ampliado, que lo hemos suscrito y que todo lo que han visto ustedes aquí está ajustado al código ético. Ustedes tienen uno que también parece muy bonito, pero de entrada dicen algo así como vamos a hacer nuestra la responsabilidad de recuperar en el sentido de la utilidad política y de devolver la confianza a la ciudadanía, a la democracia. Eso no se recupera con mentiras. Y todos los gastos que han dicho ustedes de esa cuenta, y lo saben perfectamente, de esa 226… Señora Cebes, los gastos de esa cuenta, y pongo la mano en el fuego por los funcionarios, por la inmensa mayoría de ellos que supervisan todos esos gastos, y por supuesto por los políticos que me acompañan, están todos perfectamente justificados. Mire, que usted no los entienda, puede ser, porque ahora me acaba de decir eso, que necesitan explicación y comprensión. Explicación yo se la doy, comprensión la tiene que poner usted. Para un turno de réplica, la señora Barcones. Gracias, presidenta. Explicación, explicación, pero ni me ha explicado. Los gastos en copas ni las comidas a 80 euros. A ver si nos explicamos. Porque cómo han gobernado ustedes esta comunidad. Que ya no les hablo de la trama eólica, ni de la Gürten, ni de la Púnica, ni del Hospital de Burgos, ni de la Ciudad del Medio Ambiente, ni de Portillo, ni de toda esa retaila que le pisa los talones en los tribunales de justicia. Le hablo de cómo han gestionado ante una terrible crisis económica y social, en la que muchísimas familias lo están pasando fatal. Y ustedes han dilampidado los dineros públicos. Porque esas comidas de 80 euros es lo que valía una de las vacunas que ustedes han negado a niños en esta comunidad. Porque ustedes han pagado facturas en bares de copas mientras suprimían líneas de transporte público y escondean debajo de las alfombras los gastos en costas judiciales y en sanciones. Fruto de su mala gestión. Porque cuántos procedimientos judiciales han perdido. Porque cuántas multas de la agencia tributaria. ¿Dónde están todas esas facturas? Y en talasoterapia, mientras se negaban a abrir los comedores escolares en verano. Miren, esta no es la gestión del dinero público que merecen los ciudadanos de Castilla y León. Esto es inmoral. Era un turno de dúplica a la vicepresidenta. Muchas gracias, presidenta. Siento, voy a intentar ser muy sintética porque es difícil decirle todo lo que se merece a usted. Pero por defensa de los ciudadanos, por defensa del servicio público, lo voy a hacer. Por defensa de los funcionarios, por defensa de lo que es nuestro trabajo. Mire, usted habla de cosas como decir... Bueno, son 5.000 facturas. Es decir, que puedo no saber métodas, pero las que usted dice así al tuntún, como que no pasa nada. Entradas de cine, ropa de deporte, 6 euros en gominolas. ¿Qué está? Acusando a los funcionarios o a los políticos de 6 euros en gominolas. Esos son para los menores tutelados. ¿Le guste o no le guste? Es para los menores tutelados. Segundo, usted habla de un bar de copas. ¿Sabe usted qué es ese bar de copas? Que dice usted, lo deben conocer ustedes, ¿eh? Se ve que yo vivo en Zamora porque yo no he ido. Y resulta que cuando miramos no es un bar de copas. Es una factura que le puedo enseñar ahora mismo, que es el restaurante a ciencia cierta, ¿eh? Donde es una comida que ustedes se ve que tienen la cabeza, donde la tienen y se van al bar de copas. Es un restaurante. El mismo, el mismo. Los toros. Decir que hemos comprado entradas para los toros. Hay que tener falta de rigor. Por ustedes que saben leer un presupuesto o deberían saber leer un presupuesto. Aquí no ha habido ni una entrada para los toros. Ni una, ¿eh? Aquí ha habido una promoción de la toromaquia. ¿Les guste o no les guste? Pero dentro de la absoluta legalidad. Y mire, lo de Casa Lucio ya, perdone, pero casi, no sé si reírme, pido respeto al público, pero ya ha sido lo más friki que he visto en este tiempo. Me han preguntado por una comida en Casa Lucio de los voluntarios de protección civil. Porque lo habían dicho ustedes y me han preguntado los medios de comunicación. Y, hombre, me sorprendió. Pero, bueno, dije, pues, si son voluntarios, trabajan voluntariamente y los han llevado a Casa Lucio, un restaurante afamado, pues, tampoco tengo nada que decir. Pues, lo más gracioso es que el Casa Lucio no es el restaurante afamado al que ustedes se llevan. Es un restaurante del barco de Ávila donde se come por 15 euros los voluntarios de protección civil. Esto es vergonzoso. Vergonzoso, señoría. Vergonzoso. Vergonzoso.